¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Mientras se ha grabado, mirate al espejo, tú no hagas nada. No crees que me hagas usar, yo no soy peronza, no crees que me hagas usar, yo no soy peronza. Mirate al espejo, mientras se ha grabado, mirate al espejo, tú no hagas nada. ¡Vuelan a ser! ¡Vuelan a ser! ¡Vuelan a ser! ¡Los papacitos! ¡Vuelan a ser!